Bienvenidos una vez más, fanáticos y fanáticas, a Pinceladas de Plata. Yo soy Claudio y seguimos con esta sección más allá de Warhammer Fantasy, con la intención de mostrar ediciones alternativas para Warhammer Fantasy, ya sean fan-made o ediciones de otros juegos que están siendo publicados por alguna compañía, por alguna empresa, y que pueden darnos una opción para seguir jugando Warhammer Fantasy o juegos con nuestras miniaturas en nuestros campos de batalla. Hoy vamos a hablar de una edición fan, una edición que también ha proliferado bastante, y es la edición de Novena Era, o Ninth Age, The Ninth Age, como lo quieran llamar. Esta edición es una edición que ha surgido de la comunidad inglesa. Va más o menos por su segunda edición, para ser exacto, y podemos definir que es un wargame de miniaturas, hecho por la comunidad en el que dos grandes ejércitos se enfrentan en una batalla épica por el poder o la supervivencia. Cada ejército puede estar compuesto por soldados de a pie simples, hábiles arqueros, caballeros con armaduras, magos poderosos, héroes legendarios, monstruos épicos y dragones enormes. El juego se desarrolla normalmente en un campo de batalla de 72 por 48 pulgadas, y usa dados de seis caras para resolver distintas acciones como cargar en la batalla, disparar flechas o lanzar hechizos. Queda de aclarar que cuenta con una licencia Creative Commons Public License. Ha sido traducido al español, cuenta con una versión en español, en la página que es www.dthe.ninth-h.com que pueden encontrar aquí en la descripción de este video más abajo, el link para esta página y para otras páginas de interés. En esa página podemos encontrar un apartado para la traducción española y ahí encontrar el reglamento en su versión 0.205.1, también lo que es el compendio arcano y las federratas que están en la edición 1.3.4. Las ediciones de reglamento y compendio arcano tienen última fecha de modificación el 28 del 11 del 2018. Cabe aclarar que pese a las modificaciones que ha sufrido en la edición, los autores están buscando lo que es una edición ya definitiva para no producir más cambios. Por eso se puede ver que están separadas lo que es el reglamento del apartado de la magia, porque la magia todavía tiene algunos ajustes y el reglamento no. El reglamento ya está prácticamente listo en su versión definitiva, que es lo que se está tratando de lograr. Cuenta con adaptaciones de ejércitos. Si bien los ejércitos no los vamos a encontrar como los nombraban en Warhammer Fantasy, sí podemos ver que tenemos enanos, a través de los bastiones enanos, también hay enanos infernales. Voy a nombrarlos de izquierda a derecha. Bastiones enanos, ya sabemos a quién hace referencia, conclave vampírico, dinastías eternas, recordará algunos reinos no muertos, elfos de la oscuridad, elfos nobles, elfos silvanos, enanos infernales, guerreros de los dioses oscuros, enjambres de alimanias, imperio de solstal, ya sabrán a quién hace referencia, legiones demoníacas, rebaños de bestias, orcos y goblins, reino de equitania, saurios ancestrales, y canes ogros. Todos los ejércitos más emblemáticos de Warhammer están representados aquí, aunque con otro nombre. Hay que destacar un par de cuestiones con respecto al juego. Si bien ha surgido como una respuesta de la comunidad angloparlante a lo que fue la desaparición de Warhammer Fantasy tras el End of Time, o fin de los tiempos, hoy en día se ha alejado muchísimo de esa desambientación. La magia, por ejemplo, ya no contiene los ocho saberes de la magia, sino que han cambiado por sendas como adivinación, alquimia, brujería, chamanismo, entre otras. Se ha intentado eliminar la mayor cantidad de aleatoriedad posible dadas por tablas. Se ha separado mucho la importancia, por ejemplo, de la fuerza respecto a la penetración de armadura, como algunos de los cambios. Con respecto también a lo que es el trasfondo, en la parte de lo que es el caos, ya no existen más los cuatro dioses clásicos de Warhammer, sino que hay siete dioses basados en los pecados capitales. En conclusión y en resumidas cuentas, lo que tenemos aquí, pese a ser un reglamento fanmade para jugar Warhammer, es un juego completamente nuevo y totalmente distinto. Sí podrá servirnos como base para jugar partidas de Warhammer, seguramente si podemos encontrar las versiones anteriores que eran más similares al Warhammer de toda la vida, nos valga aún más para seguir manteniendo el trasfondo y la ambientación del viejo mundo para los que les guste más. Pero nuevamente es un juego totalmente distinto. Los puntos a tener en cuenta es que lo que se busca aquí es un juego sumamente equilibrado con una fuerte orientación a lo que es el juego competitivo. Esto para algunos puede ser bueno, para otros puede ser malo, es una elección personal, son gustos personales. Creo que el punto fuerte es eso de que el juego está muy bien equilibrado, pero creo que el punto malo es que ha perdido mucho de lo que es la esencia de Warhammer, que a quienes les gustaba eso van a encontrarse con algo que va a ser totalmente diferente y que puede llegar a alejarlos. A mí personalmente es lo que me aleja de esta versión fan y es la pérdida de esa esencia de lo que es Warhammer. Es lo que más me atrae a mí de este Wargame en particular y esta edición que se aleja tanto de ello es lo que me aleja también a mí. Pero nuevamente es una cuestión personal. Seguro que si les gusta el juego competitivo esta versión fan va a ser de su predilección. Sé que hay muchos fanáticos jugando lo que es Novena Era, mucha gente muy conforme con Novena Era y sinceramente debo decir que pese al gusto personal de lo que me aleja del juego, hay otra parte que me atrae y es el buen balance que tienen todas las cosas. O sea, estoy en un... Yo particularmente es una sensación de me gusta, no me gusta, tiene cosas que me gustan mucho y otras cosas que no terminan de convencerme del todo para que termine abrazando este juego. Lo considero una edición muy bien pulida, muy bien lograda, que funciona muy bien, muy mecánica, en el reglamento lo transmite mucho y que hoy por hoy, según palabras de sus jugadores y defensores, el juego contempla casi... En realidad, según las palabras de ellos, contempla todas las posibilidades de situaciones que pudieran surgir en una partida y las cubre de manera que no surjan dudas y ya no existan más esas peleas. La regla de que ante una duda había que resolverlo con una tirada de dados ya no existe más en el reglamento de novena era porque consideran que tienen todo cubierto y que no habrá más posibilidades a interpretaciones libres, podríamos decirlo, de las reglas o que pudieran generar un conflicto. Con lo cual, es una edición perfecta a nivel reglas para jugarla. Ya luego vendrá el gusto de cada uno, pero al igual que como hemos dicho con la edición Reforged, creo que vale la pena darle un vistazo, una leída a las reglas. Si han leído las ediciones anteriores de Warhammer, no les va a ser difícil adaptarse a esta novena. En realidad, ya no es la novela edición que empezó con ese fin, pero ahora es un juego totalmente distinto. No les va a ser difícil entender y seguir lo que proponen en la novena era. Si les gusta más el trasfondillo de Warhammer, seguramente van a encontrarse un rechazo o esa cosa que les falta, pero igualmente vale la pena su lectura. Seguro pueden adquirir alguna cuestión o ver cómo se han resuelto ciertas formas que puedan ayudar a la edición que ustedes estén jugando. Eso ha sido todo por hoy. Nos despedimos nuevamente dando un agradecimiento enorme a nuestros Patreon. Espero que les esté gustando esta sección. Si es así, no olviden dejar sus pulgares arriba, dejarnos en la caja de comentarios cualquier comentario que quieran hacernos, contarnos si les está gustando, qué otro juego quieren que revisemos. Aquí les dejamos unas sugerencias de video invitándolos a seguirnos por redes, apoyarnos en Patreon y nos estamos despidiendo sin antes decirles que se suscriban a nuestro canal si aún no están suscritos. Hasta la próxima fanáticos y fanáticas. Chau, chau, chau. Adiós.